Bueno, hay que decir que el festival es un poco horroroso porque bueno, es folclore, así que es bastante chungo esto a veces no sé ni por qué me he metido aquí pero bueno, he visto a bastante gente y pensaba que estaría bien pero desde luego esto es un poco para flipar es todo... vamos, quería comprar algún souvenir pero es que da miedo todo es todo de... no sé, de la época de los 60 o peor de los 60 pero de los que iban cutre en los 60 o sea que... como que no me pare y no me voy a comprar nada mira, mira que estampitas estampitas de Jesucristo superinteresantes bolsos de cuero y bueno, ahora veremos a ver qué tal aquí tenemos un típico tradicional de la época medieval pero bueno, la música ya ni te cuento esto parece... parece el fin del mundo pero bueno a la flipar tampoco digo que pongan baby dieta pero joder, algo normal sí a laливada vamos a ver i Gracias.